Hola cooles, soy Jules Koundé y acabamos de llegar a la gira de Estados Unidos y os voy a enseñar lo que he traído para pasar estos días. Primero el bolso, siempre viajo con este bolso y muy cómodo. Voy a empezar con el iPad, lógico, para ver serie, película que me encanta, así que es muy importante, lo llevo en todos lados. Después la cámara, por supuesto, creo que lo habéis visto varias veces, especialmente cuando hemos celebrado el título. Me gusta mucho, me gusta mucho para guardar, para dar también a los compañeros y tener recuerdos. Después tenemos gafas de sol. Reconocéis, sabes que siempre me gusta llevar gafas, así que además hace mucho calor y hay mucho sol en Los Ángeles, así que aquí estamos perfecto. También llevo un libro, me gusta leer y sobre todo sobre las cosas que me gusta. Es un libro sobre Los Sopranos, que es la mejor serie de la historia. Es un libro donde puedes ver anécdotas sobre la serie, cómo ha ido, cómo se llevaban los actores y es un libro de Michael Imperioli, que juega a Christopher en la serie y Steve Chirapa que juega a Bobby. Que es una pasada. Lo tienes que leer. También un Durag, que igual siempre lo llevo para no despeinarme, así que bastante importante. Algo muy random, muy normal, pero si ves con sin esto es que está muerto. Tu teléfono no tiene batería, así que es un lío. Y para acabar bien, por supuesto, una camiseta. Nueva equipación que me gusta bastante. Tengo amigos aquí, así que para regalar y creo que es algo muy bonito. Bueno, espero que os haya gustado lo que he traído en mi maleta. Por favor, suscribirse, da un like si os ha gustado el vídeo y bueno, nos vemos pronto.